En el siguiente video vamos a mirar la conversión de un trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C en la suma de un trinomio al cuadrado perfecto factorizado con una constante. Vamos a este primer caso, que sería X al cuadrado más BX más C. Sería un caso más sencillo, porque aquí el número que acompaña a la X al cuadrado es A. En cambio acá el número que acompaña a la X al cuadrado es un número. Sería un caso sencillo. Primero vamos a estudiar este caso y luego ya vamos a mirar cómo se hace cuando aquí ya no es un número. Entonces, el proceso que vamos a mirar nos va a servir para convertir la ecuación general de una circunferencia o de una elipse o de una hipérbola o de una parábola en su ecuación canónica correspondiente. Por ejemplo, este proceso nos va a servir para convertir esta ecuación que corresponde a una circunferencia X al cuadrado más Y al cuadrado menos 4X menos 6Y menos 2 o igual a 0. Esta ecuación corresponde a una circunferencia. Gracias al proceso que vamos a mirar aquí, esta ecuación se va a convertir en S. Que dice, aquí entre paréntesis X menos 2 todo elevado al cuadrado más aquí entre paréntesis Y menos 3 todo elevado al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Esta ecuación es exactamente igual a esta ecuación. A esta ecuación le llamamos ecuación general. En este caso, como es de una circunferencia, pues sería la ecuación general de esta circunferencia. Y a esta le llamamos ecuación canónica. Una ecuación canónica, digamoslo así, sería una ecuación primero un poco simplificada. Y segundo, que permite mirar los principales elementos. Por ejemplo, en esta ecuación vamos a poder mirar el centro de la circunferencia y el raio. Que serían los elementos de la circunferencia. Aquí tenemos este esquema. Dice, la ecuación general en este ejemplo de esta circunferencia sería esta. X a la 2 más Y a la 2 menos 4X menos 6Y menos 12 igual a 0. Que sería esta ecuación. Esta corresponde a una circunferencia. Está escrita en la forma de una ecuación general. Y esta se puede convertir en esta ecuación canónica. Esta ecuación va a ser exactamente igual a esta. Esta sería esta ecuación de acá. Sería X menos 2 todo elevado al cuadrado más Y menos 3 todo elevado al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y este corresponde a la misma ecuación de la circunferencia. De la misma circunferencia de acá. Aquí me emocioné y he colocado circunferencia con esta. Bueno, acá dice. Si la ecuación está escrita en esta forma es fácil identificar sus elementos. Esta forma se llama forma canónica. Es una forma simplificada y además nos permite mirar algunos elementos importantes de una curva. Por ejemplo, una parábola, una elipsia, una espérvola o una circunferencia. Como son focos, radio, centro. En este caso, para la circunferencia podríamos aquí mirar el centro. Mirando estos números que están aquí. Y el radio mirando ese número que está acá. Y por eso es importante la ecuación canónica. Y es importante saber convertir desde aquí esta ecuación a su ecuación canónica correspondiente. Y el proceso contrario también. De la ecuación canónica, convertir hacia acá. Por eso está esta doble flecha. Que quiere decir que de aquí podemos pasar acá y de acá podemos pasar acá. En matemáticas este símbolo significa equivalente. De de acá es equivalente a de acá. Aquí tenemos otro esquema. La ecuación general de segundo grado. Esta sería una ecuación general de segundo grado. Un ejemplo de esta. Se llama de segundo grado porque el tipo de x está a la 2. La variable y está a la 2. Bueno, aquí está a la 1. Y a la 1. Y aquí sin x y sería grado 0. Pero lo más alto que se realiza aquí es grado 2. Por eso es una ecuación de grado 2 o de segundo grado. Entonces una ecuación general de segundo grado. Se puede mediante el proceso que vamos a mirar ahora. Se convierte en la ecuación canónica de segundo grado. Pero equivalente correspondiente a este. Y lo mismo. Si tenemos la ecuación canónica de segundo grado. Mediante realizar las operaciones que estén allí indicadas. Podemos encontrar la ecuación general. Este proceso que hay desde la ecuación canónica. Hasta llegar a la ecuación general. Es más fácil. Porque solamente consiste en realizar las operaciones que allí están indicadas. En cambio el proceso contrario. O sea, partir de la ecuación general. Para llegar a la ecuación canónica. Ya exige más trabajo. Y eso es lo que vamos a aprender. Hacer aquí. Aquí quiero hacer notar la diferencia entre estas dos ecuaciones. Aquí X aparece en dos lugares. Y aparece en dos lugares. Y cuadrado y X cuadrado y X. En cambio aquí X solamente aparece en un lugar. Y Y aparece en un lugar. Por eso esta ecuación de alguna forma es más simple que esta. El proceso para pasar desde acá hasta acá. Básicamente consiste en tomar los dos primeros términos de un trinomio. Los términos que no contienen constante. Sumarles y quitarles un número. Para conformar un trinomio cuadrado perfecto. Que luego se factoriza. Básicamente ese es el proceso que vamos a mirar. Continuamos con la siguiente página. Pasamos a la página 5. Vamos a convertir el trinomio. X al cuadrado más 4X más 1. En la suma de un trinomio cuadrado perfecto. Pero factorizado. Con una constante. Entonces este es el ejemplo que vamos a realizar ahora. X al cuadrado más 4X más 1. Es un trinomio. Es un trinomio porque tiene tres términos. Este más y este más. Cortan esta expresión en partes. Están las partes en un término. Este sería el primer término. X a la 2. 4X es el segundo término. Y 1 es el tercer término. Para esto lo primero que necesitamos. Es que el coeficiente de X al cuadrado sea un 1. Entonces para que la técnica que vamos a mirar. Funcione. Vamos a necesitar que siempre. El coeficiente de X al cuadrado. Sea un 1. El número que está aquí adelante de X al cuadrado. Sea un 1. O sea que aquí. Delante de X al cuadrado. No haya número. Porque cuando no hay número. Significa que es un 1. Entonces eso sería lo primero. Que tenemos que mirar. Entonces dice aquí. Para esto lo primero que necesitamos. Es que el coeficiente de X al cuadrado. Sea un 1. O sea el número que está aquí delante de X al cuadrado. Aquí adelante. Sea un 1. El coeficiente dice. Es el número que acompaña. Y se escribe delante de una variable. Por ejemplo. En este trinomio aquí. 4X aquí. El 4 es el coeficiente de X. De este término. Y aquí. El coeficiente de X al cuadrado. No está. Pues cuando no está. Es un 1. Es un 1X2. ¿Por qué? Pues porque 1 por X2 daría X2. Entonces es un 1. Eso es lo primero que necesitamos. Para poder aplicar esa técnica. Si no hay ese 1. No podemos aplicar esa técnica. No estaría bien. Tendríamos que primero lograr un 1X2. Y eso sería el segundo caso. Pero ahora estamos mirando el caso más sencillo. Cuando delante de una variable. No se escribe un número. Se sobreentiende que es un 1. O sea claro. Aquí delante. Es un 1. Cuando aquí no se lo explica. Es lo que se ha explicado aquí. Entonces. En nuestro ejemplo. El coeficiente de X al cuadrado. Es un 1. Aquí porque X al cuadrado. No tiene el número. Es un 1. O sea que estamos bien. Y ya podemos seguir con el siguiente paso. Después de verificar. Que ahí delante de X al cuadrado. Hay un 1. Es este. Siempre vamos a sumar y restar. La mitad del número. Que acompañe a la variable X. O sea el coeficiente de X. Pero elevada al cuadrado. Aquí nos faltó describir eso. Elevada al cuadrado. En este caso. Es la variable X. También se puede trabajar. Otro ejemplo. Otro ejercicio. Con variable Y. Con variable Z. O sea que aquí. Lo que estamos trabajando. Es con variable X. O sea no importa la variable. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dice que aquí. Siempre vamos a sumar. Y restar. La mitad del número. Que acompañe a la variable X. Pues en otro ejemplo. Sería otra variable. Pero esa mitad. Debe estar elevada al cuadrado. Y aquí me falta escribir eso. Bueno. Vamos a seguir aquí. El número que acompaña a X. Es 4. O sea en este ejemplo. Aquí tenemos X al cuadrado. Más 4X. Más 1. El número que acompaña. Que la X es 4. Entonces lo primero que debemos hacer. Es sacar la mitad de 4. ¿Cómo sacamos la mitad de 4? Pues dividiendo el 4 entre 2. O sea la mitad de 4 es 2. Aquí está. 4 dividido entre 2. Y luego. Esa mitad la vamos a elevar al cuadrado. Aquí está elevada al cuadrado. Listo. Luego. Entonces tomamos este polinomio. Que dice. X al cuadrado. Más 4X. Más 1. Y este. Es el par. Le vamos a sumar. 2 a la 2. Y le vamos a quitar. 2 a la 2. Al sumarle. Y quitarle. La misma cantidad. Y entonces este polinomio. No se altera. Sigue siendo igual. Porque podríamos llegar a cancelar esto con esto. Porque tiene signos contrarios. O sea que tiene más. O sea que tiene menos. Podríamos cancelarlos. Y volveríamos a la normalidad. O sea que este proceso matemático. Nos va a llevar. A otra expresión equivalente. Simplemente que va a cambiar. Es de forma. Pero va a ser equivalente. Y eso es lo que se va a hacer aquí. Entonces. ¿Quién es este 2 a la 2? Este 2 al cuadrado. Que se suma y se resta. Siempre. Se va a obtener de la siguiente forma. Va a ser la mitad del número que acompaña aquí a la variable. En este caso la variable es X. La mitad del número que acompaña X. La mitad de este coeficiente. La mitad de 4 es 2. Pero ese 2 tenemos que devaluar al cuadrado. Entonces. Que haría 2 al cuadrado. Escribamos así. 2 al cuadrado. Lo sumamos. Y lo restamos. Listo. Ahora sí. Agrupamos los dos primeros términos. Con el cuarto. Y operamos. El tercero con el último. O sea. Vamos a agrupar los dos primeros. Con el cuarto. Y este que es el tercer término. Con el último. ¿Por qué tenemos que agrupar los dos primeros. Con el cuarto término. Porque. Este cuarto término. Está cuadrado. Para que junto con los dos primeros. Formen un trinomio cuadrado. Perfecto. Entonces aquí es donde estamos agrupando. Y tenemos. X al cuadrado. Más 4X. Más 1. Más 2 a la 2. Menos 2 a la 2. El primero sería como ordenar. Este es el primer término. Este es 2. El segundo es 4X. Este es el tercer término. Es 1. El cuarto término es 2 a la 2. Y el quinto término es menos de 2 a la 2. Los términos son las expresiones. Que están separados por los signos. Más. Menos. O igual. Este menos. Este más. Este más. Este más. Son como cuchillos. Que van cortando aquí. A la expresión en partes. Y cada una de las partes. Se van en términos. Entonces lo que vamos a hacer. Es copiar los dos primeros. Aquí está. X a la 2. Más 4X. Y el cuarto término. Lo coloco aquí de tercero. O sea. Lo cambio el orden. Lo paso acá. Más 2 a la 2. Y este tercer término. Lo coloco de cuarto. Lo paso acá. Más 1. Y menos 2. Cuando yo muevo un término. Lo muevo con todo signo. Que tiene al comienzo. O que tiene a la izquierda. Por ejemplo. Aquí dice más 2 a la 2. Pues aquí está. Más 2 a la 2. Aquí dice más 1. Entonces se mueve como más 1. Y este se lo coloco y pegó. Menos 2 a la 2. Menos 2 a la 2. Agrupamos los tres primeros. Entonces. Los tres primeros son estos. Aquí los estamos agrupando. Más estos. Los podemos agrupar o operar. Pero esto que se forma acá. Ya es un trinomio cuadrado. Perfecto. Lo vamos a mirar en la siguiente página. Continuamos en la siguiente página. En la página 6. Aquí retomamos el ejercicio. Dice. X a la 2 más 4X más 2 a la 2. Agrupado. Que este es el trinomio cuadrado perfecto. Que castran los otros dos términos. Más 1 menos 2 a la 2. Aquí tenemos que realizar operaciones. Más que todo esto. 2 a la 2. Entonces. ¿Qué es 2 a la 2? Esto es una potencia. Este es el exponente. El exponente expone. O sea. Nos dice cuántas veces hay que escribir la base. Entonces. Dos veces hay que escribir la base 2. Entonces escribimos dos veces. Pero la potenciación no es más que una multiplicación. Es que está en forma compacta. Entonces aquí va un por. Entonces. 2 por 2 es 4. O sea. Pues hacemos esta operación de aquí. Esto lo hemos copiado. Y aquí. Más 1 menos 4. Yo lo hago así. Tengo 1 y debo 4. Y maquínense. Tengo 1 millón de pesos. Y debo 4 millones de pesos. Y pago. Pues quedo debiendo. Menos 3 millones de pesos. Entonces. Este trinomio que queda aquí. Siempre será un trinomio cuadrado perfecto. Siempre. Siempre va a ser. Entonces. No hay necesidad de estar haciendo la prueba. Para mirar si eso no es el cuadrado perfecto. Porque el proceso garantiza. Que lo sea. Entonces dice. El trinomio siempre será. Un trinomio cuadrado perfecto. Este de aquí. TSP significa para nosotros. Trinomio cuadrado perfecto. No hay necesidad de hacer la prueba. Para saber si eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Porque siempre será un trinomio cuadrado perfecto. Realizando pues el proceso. Pero. Este primer ejemplo. Realicemos la prueba para. Si me ven que si es. X al cuadrado más 4X más 4. Entonces aquí vamos a realizar la prueba. Para mirar si este trinomio es. O no un trinomio cuadrado perfecto. Pues primero debe ser un trinomio. Y si lo es. Porque tiene tres términos. Entonces. Este es el primer término. X a la 2. Este es el segundo término. 4X. Y este es el tercer término. Que es 4. Están separados por los signos más. Los términos siempre están separados por los signos más. Menos o igual. En este ejemplo están separados por los signos más. Además. Para realizar esta prueba. Que voy a hacer a continuación. El polinomio debe estar ordenado. Sea en forma descendiente. O en forma ascendiente. Con respecto a una variable. Por ejemplo. Aquí con respecto a la variable X. Aquí está X a la 2. Potente 2. Aquí está X a la 1. Y aquí está sin X. Está ordenado en forma descendiente. Entonces podemos hacer la prueba. Se le saca la raíz cuadrada. El primer término. O sea. X raíz cuadrada. De X al cuadrado. Entonces aquí se cancela el índice de la raíz. Con el exponente. Entonces salió raíz. Salió potencia. Entonces quedaría X sola. Aquí saca la raíz cuadrada de 4. Que sería 2. Y siempre. Siempre. Digo así. De las verbias siempre. Se hace el doble. Del resultado de la raíz del primer término. Que sería X. Multiplicada por el resultado de la raíz. Del último término. Que sería el 2. Aquí por 2. Entonces 2 por 2. 4. Y queda X. Y se mira si este término. Coincide con el que está en el centro. Y si coincide. Si es un término más cuadrado. Perfecto. Y si no coincide. No es un término más cuadrado. Perfecto. Entonces claro que sí coincide. 4X. 4X. O sea que sí es un término más cuadrado. Perfecto. Entonces ahora. Podríamos analizar y decir. ¿Por qué siempre va a funcionar? ¿Por qué siempre va a coincidir? Pues la razón es un poco sencilla. Es porque. Aquí siempre va a haber un 1. Entonces si aquí siempre va a haber un 1. Como ya dijimos. Que tenía que ser un 1. Entonces. Esta sacada de la raíz cuadrada del primer término. Solamente se limita a sacar la raíz cuadrada de la parte de la variable. Y no de ningún número. Entonces la raíz cuadrada de una variable al cuadrado. Pues es la variable. Efectos. Ahora sí. Aquí. Siempre va a haber un número. Y si ese número le sacamos la mitad. Y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces cuando hagamos la prueba. Y entonces cuando cojamos la raíz del número. Como estaba elevada al cuadrado. Entonces es como que. Que solamente quedaría la mitad del número. Y la mitad de qué número. Del número que está aquí. Y cuando hagamos el doble. Entonces vuelve a quedar este número. Y entonces. Eso va a hacer que este número de aquí. Siempre va a coincidir con el número de acá. Y además. Esta x de aquí. Siempre va a coincidir con esta x de acá. ¿Por qué? Porque esta x de aquí. Va a ser la raíz cuadrada de esta x2. Que siempre va a ser x. Y siempre va a aparecer acá. O sea que eso siempre va a cuadrar. Entonces si es un trinomio cuadrado. Perfecto. Miremos otra vez por qué es que cuadra. Miren. Este número que le estoy sumando aquí. Que también pasa ya al ser el resto. Que es 2 a la 2. Que en el fondo es el 4. ¿Cierto? ¿Cómo se obtiene? Como la mitad de este. Elevada al cuadrado. Listo. Siempre va a ser así. La mitad del número que está aquí. Pero elevada al cuadrado. Entonces. Acá siempre va a haber. Una variable que está al cuadrado. Pero no va a haber aquí un número. Porque aquí ya es un 1. Entonces cuando yo saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada del primer término. Ya me limito a sacar la raíz cuadrada. Solamente de la variable. Que está al cuadrado. Y no de. De una variable de un número. Porque aquí hay un 1. Y cuando haga eso. Siempre este cuadrado se va a cancelar con esto. Y va a quedar la variable. Que aquí esté sin cuadrado. O sea la x. Que va. Y luego ir aquí. Y que luego va a ir acá abajo. Y que luego va a coincidir con esta. Porque la estructura de este polinomio. Es que va aquí al cuadrado. Aquí a la 1. Y acá ya no. Entonces esta x de aquí. Siempre va a coincidir con esto. Esa primera parte sí va a coincidir. Porque para que se hagan terminado el cuadrado perfecto. Esto debe coincidir con esto. Bueno. La segunda parte. ¿Por qué coincide? Porque coincide el 4. Entonces la razón es por la siguiente. Porque este número que está aquí. Que es el 4. Que en el fondo de esta x a la 2. ¿Cómo salió? Salió así. A este 4 se lo dividió entre 2. Y luego se lo elevó al cuadrado. Entonces 4 entre 2 da 2. Y luego 2 elevado a la 2. Pues da 4. Ahora sí. Nos vamos a regresar. Entonces tenemos aquí un número. Que corresponde a la mitad de este elevado al cuadrado. Cuando yo le saco la raíz. Entonces ya no queda la mitad elevado al cuadrado. Cuando yo le saco la raíz. Entonces ese número. Ya no queda como elevado al cuadrado. Ya sería la mitad del número. O sea. Este 2 sería la mitad del número este de acá. O sea del 4. ¿Por qué? Porque ya no es falta de elevado al cuadrado. El 4 es la mitad elevado al cuadrado. Pero cuando yo le saco la raíz cuadrada. Ya no va a quedar elevado al cuadrado. Porque la elevada al cuadrado. Se cancela con la sacada de la raíz. Entonces solamente me queda la mitad. O sea que el número que estoy poniendo aquí. Realmente siempre va a ser la mitad de este. Y ahora sí. Cuando yo armo el doble. De este por este. Entonces el doble. De este. Que es la mitad de este. Pues me reconstruye este. Porque este número. Sería la mitad de este. Pero al multiplicarlo aquí por 2. Me va a reconstruir el número que está acá. Y por eso es que siempre va a cuadrar. Entonces sigamos acá. Entonces dice que vamos acá. A retomar este polinomio. Solamente hicimos un paréntesis. Para mirar que esto. Si era un número cuadrado por aquí. Pero pues ya no hay que estar chequeando en cada ejercicio. Si eso no es. Porque siempre lo va a hacer. Porque el proceso lo garantiza. Siempre lo va a hacer. Entonces retomamos el polinomio. Aquí está. X a la 2. Más 4. X. Más 4. Menos 3. Igual. Entonces vamos a factorizar este trinomio cuadrado. Perfecto. Entonces. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Pues serían 5 pasitos. El primer paso sencillo sería hacer este paréntesis. El segundo paso sería sacarle la raíz cuadrada al primer término y colocarla aquí de primero. Entonces la raíz cuadrada de X al cuadrado es X. ¿Dónde está hecho eso? Aquí. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X. El tercer paso sería sacarle la raíz cuadrada al último término del trinomio y colocarla de última. Aquí está hecho eso. La raíz cuadrada del 4 que es el último término de Olof. Entonces se la coloca de última. Ese es el trinomio cuadrado perfecto y lo estamos factorizando aquí. Si del primer término sacamos la raíz cuadrada y la hemos colocado aquí de primera. Y del último término sacamos la raíz cuadrada y la hemos colocado aquí de última. Y el término del centro algo debemos sacar. Es el signo. Entonces el término del centro tiene este signo más. Entonces este signo más lo vamos a colocar aquí en el centro. Ese sería el cuarto paso. Y el quinto paso es una compensación. Aquí dice X a la 2. Si no le colocara este cuadrado quedaría X más 2. Y entonces no sería igual porque este es grado 1. X a la 1 es grado 1 y este es grado 2. No sería esto igual a eso. Pero al colocarle aquí al cuadrado ya quedaría X elevado al cuadrado. Ya compensa con X al cuadrado. Entonces va un cuadrado. Listo. Y este ya se copia. Menos 3, menos 3. Hemos convertido el trinomio que era este. X a la 2 más 4X más 1. En esta expresión equivalente. Que es X más 2 al cuadrado, menos 3. ¿Y qué es esto? Pues el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado. Pero en el fondo esto era un trinomio al cuadrado perfecto. Pero ya está factorizado. Entonces mire, aquí hemos convertido. X al cuadrado, más 4X más 1. Que esto era un trinomio de la forma. AX al cuadrado, más BX más C. Claro que aquí la vale 1. Pero es un trinomio de esta forma. Eso. En esta forma. X más 2. Todo elevado al cuadrado, menos 3. ¿Y qué es esto? Esto es la suma o resto. Claro que en matemáticas a veces cuando los matemáticos decimos suma. Nos referimos a suma y resto. Entonces dice aquí. Esto que es un trinomio al cuadrado perfecto, pero factorizado. ¿Y qué es esto? Una costante. Claro que aquí está rezando. Pero yo puedo decir que estoy sumando una costante negativa. Hemos convertido este trinomio en la suma, o aquí en este caso la resta, de un trinomio al cuadrado perfecto factorizado con una constante. Estoy sumando este trinomio al cuadrado perfecto factorizado con un número. Estoy sumando o restando con un número, o sea con una constante. Hemos realizado la conversión. Continuamos en la siguiente página. Ahora vamos a resumir el proceso pues para que haya más claridad. Estamos en la página 7 del quimioteranalítico. Dice, tenemos el trinomio x al cuadrado más 4x más 1. Lo primero que vamos a mirar es que el coeficiente de x al cuadrado sea un 1. Ese sería el primer caso. El segundo caso es cuando uno es un 1 y lo transformamos en un 1. Bueno, entonces aquí tenemos un 1. 1x a la 2 más 4x más 1. El coeficiente de x al cuadrado debe ser 1. Y ya lo miramos que sí es. El siguiente paso es que siempre vamos a sumar y restar, estamos sumando y restando, esta expresión. ¿Y qué es esta expresión? Es la mitad del número que acompaña a la variable x elevada al cuadrado. Entonces aquí dicen, siempre sumamos y restamos la mitad del número que acompaña a x elevada al cuadrado. Entonces miremoslo por parte. El número que acompaña a x es ¿quién? Es 4. Aquí está. El número que acompaña a x es 4. ¿Cuál es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. Entonces su mitad es 2. Claro. Listo. Ahora sí, este 2 lo vamos a elevar al cuadrado. Nos va a quedar así 2 elevado al cuadrado. Y esto es lo que sumamos y restamos. Por ejemplo, estamos sumando el 2 al cuadrado y restando el 2 al cuadrado. Otra vez. La mitad del número que acompaña a x. El número que acompaña a x es 4. ¿La mitad cuánto es? La mitad del 4 se divide 4 entre 2 da 2. La mitad es 2. Y ese 2 lo elevamos al cuadrado. Y eso es lo que sumamos y restamos. O sea, que sumamos 2 al cuadrado y restamos 2 al cuadrado. ¿Por qué sumamos y restamos? Pues para que esto no se altere. O sea, este polinomio no se va a alterar. Este trinomio no se va a alterar. Vamos a llegar a otra forma equivalente del mismo trinomio. Sino que con otra forma. Operamos. Entonces, ¿qué operamos? Pues esto, 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es una potencia. Este es el exponente. Esta es la base. El exponente expone. Exponer es mostrar. Este exponente 2 me dice que hay que mostrarlo. Hay que escribir dos veces a la base. Entonces lo escribimos dos veces. Pero como la potenciación es una multiplicación escrita en forma compacta. Entonces escribimos aquí un post. Entonces me quedaría 2 por 2. 4. O sea, que 2 a la 2 es 4. Por eso, acá, cuando hacemos esta operación. En lugar de 2 a la 2. Colocamos aquí un 4. Y aquí también un 4. Y lo demás lo hemos copiado. Acá ordenamos. Ordenamos. Es porque el primer término, que es x2. Y el segundo término, que es 4x. Sí me van a formar el trinomio cuadrado perfecto. Lo único que le hace falta es el término que calculamos. Este 2 a la 2, que es igualmente al 4. Y este lo vamos a correr aquí de tercero. Y este lo vamos a correr acá. Y ahora vamos a intercambiar. Este primero y este más atrás. Este más adelante y este más atrás. Cambiamos el orden. Este primero y luego este después. Este x a 4 y luego el 1. Con todo signo. Aquí dice más 4. Entonces, más 4. Aquí dice más 1. Entonces, más 1. Y este sí lo copiamos. Menos 4. Luego, ¿qué hacemos? Siempre agrupamos los 3 primeros. Que me forman el trinomio cuadrado perfecto. Hacemos un grupito con paréntesis. Hemos agrupado. Y eso solo vamos a operarlo. Entonces, hemos agrupado. Ahora operamos estos dos. Tengo 1 y debo 4. Más 1, menos 4. Tengo 1 y debo 4. Tengo 1 millón de pesos. Y debo 4 millones de pesos. En total, debo 3 millones de pesos. Pero si yo pago. Entonces, después de realizar este proceso. Este trinomio. El de acá. Siempre será un trinomio cuadrado perfecto. No hay necesidad de verificarlo. Ya no. Porque siempre lo será. Ahora lo vamos a factorizar. Entonces, ¿cómo se lo factoriza? Se hace así. Se saca la red cuadrada del primer término. La red cuadrada de x al cuadrado. Que es x. Y se la coloca aquí de primero. Luego, se saca la red cuadrada del último término. Que es el 4. Y la red cuadrada del 4. Que es 2. Y se la coloca aquí de última. Porque del primer término. Sacamos la red cuadrada. Y la colocamos de primera. Del último término. Sacamos la red cuadrada. Y la colocamos de última. Este proceso que estoy haciendo de factorización. Solo se usa para terminar unos cuadrados perfecto. Y luego. Del término del centro. Algo tengo que sacar. Entonces saco el signo. El más. Entonces aquí va el más. Y luego. Todo debe ir en un paréntesis. Elevado al cuadrado. Y este menos 3 lo copio acá. Aquí estamos diciendo que. La expresión. Con la que partimos acá. Que era. X a la 2 más 4X más 1. Aquí está. X a la 2 más 4X más 1. Queda igual. A esta expresión de acá. X más 2. Todo al cuadrado menos 3. X más 2. Todo al cuadrado menos 3. ¿Qué desventaja tiene esto? Pues que X está en dos partes. Entonces aquí miramos la X acá y acá la X. ¿Qué ventaja tiene esta? Esta forma. Pues la ventaja es que la X está en una sola parte. Por ejemplo. Eso permitiría identificar algunos elementos. O permitiría despegar más fácil. O otras cosas. Entonces es una ventaja tener la X en una sola parte y en dos partes. Y sin embargo este es igual a este. Como lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí es un repaso de cómo fue que se factorizó. Esto. X al cuadrado más 4X más 4. Que es esta factorización que hicimos aquí. La factorización de X al cuadrado más 4X más 4. Y que nos dio. X más 2. Todo elevado al cuadrado. Que tenemos aquí. X más 2. Todo elevado al cuadrado. Es así. Miren. Del primer término se saca la raíz cuadrada y se la coloca en el primer término. Aquí está. La raíz cuadrada de X al cuadrado. Del último término se saca la raíz cuadrada y se la coloca en el último término. Aquí está. Raíz cuadrada del último término. Y del término del centro se saca el signo más. Aquí está. Por eso las rectitas indican que este más es este más. O sea, del término del centro saco el signo. Del primer término, esta rectita roja indica que tengo que sacar la raíz cuadrada. Aquí. Y colocarla de primera. Raíz cuadrada del primer término. y el último término indica que se está la raíz cuadrada del último término y todo esto se hace un paréntesis todo es verdad para la raíz cuadrada este 2 se cancela con estos la raíz se cancela con la potencia y queda solamente más la raíz de 4 es 2 y es elevado al cuadrado y entonces ya hemos actualizado este número cuadrado perfecto en x más 2 al cuadrado por eso es que acá tenemos esto tenemos que x al cuadrado más 4x más 4 se ha actualizado como x más 2 todo el cuadrado continuamos en la siguiente página continuamos en la siguiente página en la página 8 de geometría analítica entonces tenemos aquí este trinomio x al cuadrado más 4 x más 1 que era igual a esta forma a x más 2 pero al cuadrado menos 3 entonces dice hemos visto cómo convertir x al cuadrado más 4 x más 1 en esta forma en x más 2 todo elevado al cuadrado menos 3 que es esta forma pues para mí ahorita aquí se mira el cuadrado de un binomio porque eso es un binomio tiene un término y dos términos o también un binomio al cuadrado sumado restado con la cosana pero en el fondo esto es un trinomio al cuadrado perfecto factorizado sumado o restado con la cosana es la forma que estamos buscando ahora también es necesario convertir esta expresión de aquí o sea si tenemos x más 2 al cuadrado menos 3 convertirla en esta en x al cuadrado más 4 x más 1 ahora vamos a convertir este x más 2 todo el cuadrado menos 3 lo vamos a convertir en x al cuadrado más 4 x más 1 y esto nos va a servir de prueba de que hemos hecho el proceso bien pero pasar de acá acá es fácil solamente hay que hacer las operaciones que están aquí indicadas pues esta potencia que en el fondo es una multiplicación hay que hacer simplemente eso entonces simplemente sería hacer las operaciones que están aquí indicadas y vamos a llegar a esto es sencillo esto sería el proceso contrario pues de lo que hicimos al comienzo que teníamos x al cuadrado más 4 x más 1 que esto nos resultó x más 2 todo elevado al cuadrado menos 3 y ahora vamos a lo contrario de aquí vamos a pasar acá sería el proceso contrario tenemos x más 2 todo al cuadrado menos 3 y esto vamos a mirar que es igual a x al cuadrado más 4 x más 1 o sea vamos a operar y vamos a llegar a esto hacerlo es fácil sólo hay que realizar las operaciones indicadas de la siguiente forma esta operación sería x más 2 todo al cuadrado para realizar x más 2 al cuadrado se lo puede hacer aplicando el desarrollo del binomio de newton en realidad esto x más 2 al cuadrado se lo puede hacer de dos formas la una forma de trabajarlo como potencia o sea para eso se aplica el desarrollo del binomio de newton el desarrollo del binomio de newton es el desarrollo de una potencia de un binomio entonces aquí es una potencia y este es un binomio un binomio es el que tiene dos términos separados por el signo más o menos entonces eso sería un binomio y elevado a una potencia entonces si tiene usted un binomio y está elevado a un exponente eso le llamamos un binomio de newton y hay una forma fácil de hacerlo sin tener que estar multiplicando porque hay otra forma que es convertir la potencia en multiplicación y luego multiplicar pero hay una forma directa de hacerlo que es trabajarlo como potencia con el binomio de newton que es un producto notable es una forma abreviada e importante de hacer este producto que está escrito en forma de una potencia entonces vamos aquí a hacerlo de las dos formas la primera forma sería trabajándolo como potencia o sea la forma abreviada por el binomio de newton y la segunda forma sería haciendo la multiplicación ambas formas las vamos a hacer aquí entonces la primera forma dice para hacerlo es fácil sólo hay que realizar las operaciones indicadas de la siguiente forma para realizar x más 2 al cuadrado se lo puede hacer aplicando el desarrollo del binomio de newton bueno ya dijimos que el binomio de newton es cuando se tiene aquí una suma o una resta de los términos para ser un binomio elevado a un exponente puede ser que a la 2 a la 3 a la 4 para cada exponente pues hay una red aquí dice vamos a mirar esta regla para el cuadrado porque para el cubo hay una regla para la potencia 4 de regla y en general para la potencia hay una regla y es lo que se llama binomio de newton pero aquí vamos a mirar cómo sería el binomio de newton cuando el exponente es un 2 porque utilizamos un exponente 2 entonces vamos a tener dos capas a más b al cuadrado o sea la suma un binomio al cuadrado pero aquí en medio más y la otra es a menos b al cuadrado o sea un binomio pero aquí menos entonces al cuadrado como sería esto también tiene otro nombre se le dice una suma al cuadrado o el cuadrado de una suma eso también se le llama una resta al cuadrado o el cuadrado una vez o una diferencia al cuadrado o el cuadrado no al frente como se hace la forma corta para no estar multiplicando es la siguiente aquí se coloca el primer término que es a elevado al cuadrado aquí está el cuadrado luego va más este signo que está aquí va aquí si aquí es más pues va más entonces va más dos veces siempre va a ser dos veces el primero por el segundo o sea por 20 luego va siempre más siempre hay más más el segundo término o sea el último término del cuadrado o sea más de al cuadrado es como si alguien repartiera a más de al cuadrado se repartiera este cuadrado a al cuadrado y el cuadrado de al cuadrado pues aquí está al cuadrado y de al cuadrado pero no es que solamente está al cuadrado y de al cuadrado es a más b que es al cuadrado y ese más implica que hay un tercer término que es el doble del primero por el segundo o sea no solamente repartir el cuadrado a al cuadrado sino también como están sumados juntos también va a haber un término donde se encuentro que sería dos veces a por veces y cuando es con menos como se hace entonces el primero al cuadrado o sea al cuadrado pero si aquí es menos entonces aquí va a irme y luego dos veces el primero por el segundo o sea dos veces a por vez y luego siempre hay más y sería el segundo al cuadrado entonces sería ahora alguien dirá y bueno porque va más ya que al menos es porque cuando se eleva al cuadrado de este se lo eleva con todo menos por ejemplo vea al cuadrado daría pues de cuadrado y el menos al cuadrado sería menos por menos daría más es el menos también entra en la elevación del cuadrado entonces daría más por eso bueno entonces ya tenemos salto esto sería para cuando es el caso una suma y esto sería para cuando es el caso una vez entonces aquí tenemos que hacerlo con el caso de una suma porque tenemos una suma entonces hagámoslo sería x más 2 al cuadrado y luego dice menos esto cómo hacemos esto sería el primero al cuadrado quien es el primero x al cuadrado como aquí dice más más dos veces siempre ve dos veces el primero por el segundo o sea x por 2 aquí los coloquen entre paréntesis y luego siempre va más más el segundo sea 2 al cuadrado ahí y luego si no no sé o sea que estoy haciendo simplemente esta operación y no la estoy haciendo convirtiendo la potencia de multiplicación no ya estoy haciendo directamente por la forma abreviada aplicando el cuadrado de la suma o la suma al cuadrado que es un binomio del mismo un producto notable bueno que operamos pues tenemos que saber cuánto de dos a la dos entonces dos a la dos es escribir dos dos veces y multiplicar es un dos por dos bueno y aquí sí como no hay forma abreviada de hacerlo aquí sí toca pues escribir dos veces la base y multiplicar entonces dos por cuatro entonces dos a la dos es cuatro entonces aquí decimos x a la dos más aquí este 2 por este 2 da 4 y queda x más 2 a 2 es 4 y menos 3 ahora esto lo copiamos x 2 más más copiamos 4 x 4 x y hacemos esto 4 menos 3 es 1 más 1 y ya llegamos hemos partido de aquí x más 2 todo el cuadrado menos 3 aquí está x más 2 todo el cuadrado más 3 igual hemos llegado acá a x a la 2 más 4 x más 1 a x a la 2 más 4 x más 1 o sea que ya nos hemos regresado que antes teníamos y decíamos que esto x a la 2 más 4 x más 1 es igual a x más 2 todo el cuadrado menos 3 y ahora tenemos x más 2 todo el cuadrado menos 3 que ha sido igual a x a la 2 más 4 x más 1 acá lo tenemos aquí entonces x más 2 todo el cuadrado menos 3 ha sido igual a x al cuadrado más 4 x más 1 o sea que estamos bien y no hemos cometido ningún error dice también podemos realizar este proceso este de aquí el de la operación esto que está aquí x más 2 al cuadrado también podemos realizar dice el proceso convirtiendo la potenciación en multiplicación o sea ya no vamos a usar el binomio de newton y para luego pues terminar multiplicando porque convertimos la potencia en multiplicación y luego queremos tener multiplicar entonces lo que convertiríamos sería esto x más 2 al cuadrado que significa pues esta es una potencia es la base y este es el exponente el exponente nos dice que hay que exponer lo que hay que mostrar o que hay que escribir pues dos veces la base lo escribimos dos veces la base x más 2 x más 2 que la base y la potenciación no es más que una multiplicación escrita en forma compacta o sea que aquí tenemos que multiplicar tendríamos que poner aquí un signo por pero si no coloco ningún signo cuando un paréntesis cierra y un paréntesis abre y aquí no es un signo es multiplicación o sea que aquí se explica la multiplicación en forma implícita o sea que quizá la multiplicación en forma implícita es decir no está escrita pero se sobreentiende que es multiplicación bueno pasemos a la siguiente página seguimos con la página 9 entonces vamos a volver a realizar es x más 2 todo elevado al cuadrado menos 3 vamos a desarrollar las operaciones que están aquí indicadas dice x más 2 al cuadrado menos 3 que operación está indicada aquí pues la potenciación hay que hacer esta potencia pero lo vamos a hacer convirtiendo la potencia en multiplicación entonces es la base y ese es el exponente este exponente expone muestra me dice que hay dos veces a la base pero escribo dos veces x más 2 x más 2 ahora la potenciación es una multiplicación escrita en forma compacta entonces aquí debe ser un posto es por luego menos 3 meses ahora que es una multiplicación ahora terminó multiplicando tengo que implicar x más 2 por estimado lo voy a hacer acá entonces sería x más 2 por estimado sea así más invisible por más invisible daría más por más da más siempre se multiplica este por este y este por este x por x se deja la misma base de x se suman los exponentes aquí hay un visible y un visible es una más 1 2 ahora este por este más invisible por este más había más un típico de x por 2 que lo mismo que implicar 2 x cuando se multiplica un número por una variable pues se juntan 2x ahora toca el turno es este es por este y este por este entonces más por más invisible daría más y ahora sí 2 por x pues como es número y es variable se juntan que daría 2x ahora sí último por último más por más 2 por 2 4 totalizamos x 2 aquí más 2x más 2x entonces 2x más 2x da 4x pensemos en x como nada más como tengo y el menos como de tengo dos naranjas y tengo dos naranjas en total tengo cuatro naranjas tengo cuatro naranjas más más y 4 y 4 entonces al multiplicar esto me dio x al cuadrado más 4x más 4 entonces luego en lugar de esto me regreso acá porque esta operación la mandé a hacer acá toma el resultado y lo pongo acá entonces el resultado de multiplicar x más 2 por x más 2 es x al cuadrado más 4x más 4 menos 3 ahora sí x al cuadrado más 4x y agua es 4 menos 3 1 y llegué a que esto x más 2 todo elevado al cuadrado menos 3 en verdad es igual a x al cuadrado más 4x más 1 bueno entonces aquí dice que hemos convertido esta parte x más 2 al cuadrado menos 3 en que en x al cuadrado más 4x más 1 o sea estos son iguales son dos expresiones iguales lo convertimos como sólo operando solamente hicimos la operación indicada o sea que pasar de aquí a acá es relativamente fácil en el siguiente vídeo vamos a realizar un segundo ejemplo pues yo les recomiendo que miren este siguiente vídeo para que miren mejor compréndan mejor para que mecanicien el proceso si les gustó el vídeo les dejen me gusta hay más de 100 vídeos de matemáticas subidos al canal por eso los invito a que compartan este vídeo para que otras personas puedan acceder al canal aquí abajo en la descripción del vídeo les dejo dos enlaces uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los vídeos que hasta el momento he subido a youtube y el otro enlace los lleva al canal también los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse